Bueno, Jaime, en la previa era un partido de los más duros que van a enfrentar en esta clasificación. ¿Fue así como se lo vio desde afuera? Sí, 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 seguro. Seguro, partido para cualquiera. Yo creo que en la zona nuestra somos cuatro equipos parejos, así que no veo ni un favorito ni tampoco un equipo débil. Así que hoy ganamos, pero los dos partidos que nos quedan son igual de duros. ¿Es mejor empezar así, con un partido tan complicado que hasta el final no se sabe qué va a pasar, que tal vez es un poco más relajado, con más diferencia de gol? Bueno, sí, mirando por el lado que lo querás mirar puede ser bueno y puede ser malo. La verdad que ya jugamos, yo jugué en cinco caballos, caballos que jugaron dos chackers enteros, que te diría, o faltando 30 segundos. Me parece que en ese sentido es malo, pero bueno, siempre es duro, estás poniéndote en forma, es el principio de temporada, y esto te va poniendo para sacar, para que te apreten, para pegar el back sin que peguen un caballo. Pero, como te digo, yo creo que el siguiente partido va a ser igual de duro. En principio, ¿qué deberían cambiar para mejorar y qué les parece que hicieron bien hoy? ¿Qué hicimos bien hoy? Que siempre jugamos bien en equipo, bien parados, les tratamos de pegar a la pelota. ¿Qué tendríamos que mejorar? Que el back juegue un poquito mejor. Bueno, muchas gracias, suerte.